Deseo que mi pololo deje de vivir en una funeraria. ¿Dónde está el oxizo? Cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Por qué? No vivo en una funeraria porque es el negocio de mi familia y por temas personales terminamos viviendo ahí, en el negocio. Pero es un negocio familiar. Claro. ¿Y no es que vivan en la funeraria misma? En la misma funeraria. Chucha. Tenemos la casa para atrás de la funeraria. Al principio están los cajones y después para atrás de mi casa. ¿Y logran descansar en paz? Sí, pues sí. Y eso, me imagino, ha traído complicaciones. ¿Quién fue el que escribió el mensaje? Mi polola. ¿Qué pasa, por favor? ¿Qué pasa? Porque imagino que a la hora de la intimidad... Es simpático, ¿eh? Para estar muerto es bien simpático. Querida, me imagino que a la hora de la intimidad es bien difícil concentrarse con un grupo, con unas ataúdes alrededor. Efectivamente. ¿Cómo? Bueno, para el entierro. Pero... ¿Qué pasa? 10 oz. Gracias.